muy buenas estamos en el tercer capítulo medieval dynasty, lo dejamos, estaba cocinando, vamos a comer vamos a comer primero de todo y vamos a ver qué podemos hacer hoy vamos a dormir como lo dejamos aquí a punto de anochecer vamos a dormir, muy bien nos queda un día, vamos aquí a dejar por ejemplo, no, no lo vamos a dejar porque lo primero que vamos a construir van a ser unos campos de cultivo justo aquí detrás, habrá que cortar algún arbolito esto qué es, me lo llevo, un conejo no tengo lancer, no, no, voy a mirar primero de todo si ha picado nuestro conejo, sí señores, ha picado el conejo vamos a activar otra vez la trampa y vamos a crear nuestros campos de cultivo estoy pensando dónde colocarlos este de aquí, me lo voy a cargar directamente perfecto, árbol va pues árbol no va venga, nuevo punto de extracción cogemos los tronquitos que no se quede ninguno por aquí en medio vale, voy muy cargado voy a intentar quitar el tocón este no me deja, vale tenemos un problema este de aquí, yo lo quiero meter aquí justo detrás o sea que este de aquí se va al suelo también antes de recoger no, 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 no madre mía vaya tronquito que se corta donde quiere no, no voy a cogerlo porque me tengo que coger pero no, no, no lo voy a quitarme troncos que esto no, no puede ser no puedo ni andar ni andar a ver, tronco un poquito palo palo tronco de madre, vale vamos a quitar soltar dos palos ahora puedo andar vamos a guardarlos en el sitio tenemos que beber agua vamos a guardarlo todo aquí por ahora el cuero la paja palos me voy a dejar unos cuatro para si tenemos que crear cualquier cosa las piedras igual voy a dejar para unas nueve las pieles y los troncos también los dejamos perfecto vale tenemos 15 kilos que nos podríamos sacar mira la carne esta que hemos conseguido del conejo la carne secada bueno la carne esta podemos sacar vamos a dejar una que es lo que nos vamos a comer por el camino o lo que sea de este episodio y listo ahora podemos correr coger los tronquitos estos es con la E cogemos los tronquitos vale y ahora vamos a intentar crear un campo de cultivo yo la quería colocar justo aquí detrás de la casa ¿sabéis? y no me deja ¿por qué no me dejas por el tocón? no me deja por el tocón ¿no? vale pero claro el tocón yo no lo puedo sacar es un problema ¿veis? así tampoco lo puedo sacar no no se puede sacar y esto es un problemón grande es un problemón grande porque yo quería meter aquí el campo de cultivo y no puede ser no puede ser porque no quiero el fuego y si yo lo pongo así más barata es que no cancelar a ver vamos a hacer las cosas bien tampoco me deja no tengo muchas opciones no no me deja por por algo bueno pues por ahora así no me deja por los dos árboles ¿no? vale adiós árboles a ver si me deja así me estoy cargando los árboles y no es bueno porque estos árboles quedaban muy bien para nuestro poblado ¡ahí va! vale perfecto cortamos otra vez no sé si es que han metido un parche y a lo mejor han metido algo que yo no sé ahora ni ¿sabéis? y por eso no puedo sacar el tocón pero en los últimos parches los tocones se podían sacar a puñetazo básicamente de lo que hacíamos vamos a ver ahora si me deja construir la el campo de cultivo no no me deja yo creo que es por el tocón yo creo que es por el tocón no es por el árbol ese ¿por qué me coges el árbol ese? es cuando yo no ¡ay! bueno no pasa nada volvemos a hacerlo no, no es este tocón si hay obstáculos pero es que yo no los puedo sacar qué obstáculo en teoría los tocones se quedan aquí bueno no pasa nada vamos a dejarlos bueno no, no, no no los vamos a dejar porque ocho lanzas son muchas lanzas vamos a hacer la misión esta de 392 metros que nos va a llevar a otra aldea que creo que ahí podremos comprar lo que necesitamos para el campo después vamos a ver cómo colocamos el campo ¿vale? así que me voy a dejar cuatro lanzas bien buenas no voy a llevar tanto tanto peso no mucho peso demasiado y las tendremos por si vamos vale workshop desbloqueado vamos ya tenemos un workshop que sería que es el workshop a ver casas supervivencia supervivencia no agricultura no almacenamiento no recursos tampoco leñera leñerador donde estará el workshop aquí elaboración vale pues cambio de planes vamos a construir el workshop cambio de planes y vamos a hacer una cosa y ahora vamos a hacer otra pero no pasa nada eso estamos a ver nuestro workshop nos pide ocho tronquitos de madera ah que tenía otro punto a ver con cimientos leñador y minero y yo le voy a meter el leñador cortar troncos un 5% más rápido vamos a darle vamos a confirmarlo perfecto y vamos a tecnología que es lo que nos acaban de desbloquear dentro de poco podremos hacer pila de 10 pernos de madera no me digáis para qué sirve lo iremos viendo donde colocamos el workshop estaría bien colocarlo aquí pero no sé cuánto cumba realmente y no me deja verlo no 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 me deja verlo este me gusta pero este adiós adiós tronquito lo siento vamos a quitarnos encima este vale me acabo de quedar pero si es increíble vamos a crearnos un hacho de madera para empezar árbol de acre fuera madre mía pedazos troncos que no se han soltado yo creo que si se puede lo colocaremos aquí no me deja aquí me deja perfecto aquí ¿qué creéis? aquí o al lado de la casa no al lado de la casa ah bueno aquí aquí no quedaría tampoco tan 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 mal ¿no? no aquí quedaría bastante bastante bien ¿no? o mejor aquí mejor aquí lo malo es que aquí no cabe una casa igualmente es muy pequeño el terreno o sea que se va a colocar aquí perfecto ya tenemos nuestro workshop bueno tenemos tenemos ya nos gustaría tenerlo vamos a colocar palos troncos necesitaré más troncos de madera voy a colocar todo lo que pueda sin recursos palos cuatro vale palos tenemos palos aquí mira el tocón de ese árbol ya se ha ido ah vale sí pero que he dejado soy muy listo yo a veces es lo que tenemos vamos a quitar este de aquí abedul y vamos a quitar vamos a coger el palo no vamos a quitar ninguno por ahora ahí veo plumitas plumitas las recojo que seguro que mira más pluma o sea cortando árboles caen plumas es que este no lo quiero no lo quiero me lo voy a cargar listo palos quiero palos hay más palos por aquí palitos palitos palos otro palo otro palito hay más palos sin recursos un besito baja baja ¿qué hacemos? vamos a coger la que tenemos ahí o la guardamos yo creo que la vamos a guardar y creo si no recuerdo mal pues no no pensaba que aquí había mucho más cerca pero no me voy a llevar he visto una piedra y un palo pues nada cojo la paja que había dejado antes aparte solo tengo dos porque creo que con esto no tengo ni para pipas ni para pipas aquí al lado de paso aprovecharemos y vamos a ir a a nuestro amigo Ubisoft a entregarle la misión a vender mira otro nivel de supervivencia vámonos a ver que tenemos y cada hierro sentido supervivencia detección de hongos plumas y hierbas en modo de inspector está muy bien este pero se va a quedar con este de la detección de hongos plumas y hierbas otro nivel y vamos avanzando poco a poco ¿a cuánto peso llevo? 18 kilos vale sabéis que voy a hacer ¿no? voy a vender las vallas que tenemos por aquí cerca hay que comprar sobre todo llaman las semillas porque las necesitamos para cultivar la próxima estación hay que plantar para tener repollos y esas cosas y poderlas ahora me sabrá en verano si yo lo planto ahora y tengo que cosechar solo en verano y si no recuerdo mal en verano lo volvemos a plantar el día siguiente pero para eso necesitamos abono que se compra en este pueblo no veo paja uy voy a beber agua ni me he dado cuenta que teníamos falta de sed y estábamos bajando madre mía estábamos bajando la vida y todo hierba de san juan no es una como un plátano de diamante esta plátano de hoja ancha en el primer episodio creo que os lo dije esto te recupera la salud y ahora con él podemos ver las plantas los hongos nos facilita un poco la vida vale me voy a comer unas cuantas para recuperar toda la salud no me di cuenta y estábamos perdiendo aquí salud deshidratados teníamos a nuestro personaje comiendo aquí tenemos la paja pero primero vamos a entregar la misión vamos a comprar el bono y con eso tendremos peso para poder ir a la casa vamos a interactuar hacerlo le hemos dado a tres veces si la esposa no me puedo mantener yo aquí tenemos una misión este hombre Alwin hola hola mi nombre es Rassi hola soy Alwin no te reconozco eres nuevo aquí vine aquí desde el sur estoy buscando un nuevo lugar para mi donde pueda comenzar una nueva vida buena buena suerte continuar todos los días cultivo campos de hecho hago lo mismo todos los días año tras año no te aburres si yo fuera tú me moriría de aburrimiento por supuesto que me aburro cuánto tiempo puedes hacer lo mismo en la vida una y otra vez pero la familia necesita mi ayuda y estoy haciendo todo lo posible te he fundido lo siento está bien además de eso el mango de mi maldita aguadaña se rompió ahora se tarda aún más en cosechar creo que sí como ayudarte con esto volveré pronto dale un palo vale hemos conseguido la misión y ya se la entregamos porque llevamos palos encima hola aquí uso como un nuevo identificador dale un palo ¿estás bromeando? ¿cómo se supone que debo usarlo? dame ese guadaño te mostraré cómo hacerlo muy bien me sorprendiste eres una especie de artesano ¿cómo supiste cómo hacerlo? sé cómo crear algunas cosas simples estamos aprendiendo algo nuevo todos los días ¿verdad? quizás soy un granjero como mi padre y no sé mucho más nunca se sabe cuándo será útil algo en su vida de todos modos gracias por tu ayuda debería volver a trabajar claro el centeno no se cortará solo nos vemos más tarde sí adiós vale hemos aprovechado hemos hecho una misión y te voy a vender y lo sabes todo esto cuando se mira aquí tenemos ya chicos semillas de cebolla la zanahoria se puede plantar en primavera y recolectar en otoño no me interesa puede plantar en primavera y recolectar en verano esta me interesa vamos a comprar 10 vamos a comprar 14 14 semillas perfecto te voy a vender los palos vimos que no se pueden vender en la última pues nada no te voy a vender nada más me quedo ahora adiós albin tienes algo para mi no vamos a robarle uy si me está mirando el niño Olga osito no era mi intención vamos a ver si encontramos al hubis entonces ¿qué dijo Sambo? bueno es un solitario que acecha por el bosque pero conoce los animales de casa por aquí y cree que tanto Gustovia como Benita tendrán que enfrentarse pronto a los ataques de los lobos tenía miedo de que fuera algo así bueno aquí está su primera recompensa cortesía de la última recaudación de impuestos que Sambo realmente cumplió ¿qué harás? yo me ocuparé de la defensa aquí en Gustovia pero oye necesito que te asegures de que Benita también estoy preparada ve allí y convenza a Dagoberto para que construya una emparizada estarán preparados para cualquier cosa te doy mi palabra terminamos la historia de Ubisoft a ver este hombre que tiene para venderme de un asero mira el bolso ¿eh? no no te lo voy a comprar vale 200 no te lo puedo mira me acaba de dar todo esto que esto nos va a ir genial para el invierno para pasar el invierno vale no te voy a comprar eso me lo fabricaré yo y el pato este es como para cortarle un poco la cabeza tanto voy a comprarle voy a comprarle al señor de las vacas el estierto si no recuerdo mal era este vamos a ver si era este si señores era este vamos a comprar pues esto vale 40 40 40 40 no porque no puedo por ahí peso tendría que comprar voy a llevarme 12 kilos voy a llevarme un poco menos 10 kilos me voy a llevar dicho 10 kilos porque necesitamos la paja con la paja acabamos el workshop vale me iré adiós venga vamos a comprobar el inventario vale nos quedan 5 kilos tampoco nos podemos pasar mucho tendría que comer lo primero vamos a comer y así también nos quitamos un poco de peso voy a comerme esto voy a recuperar un poco de comida hay que también crearse esto es para no sé si me puedo bañar aquí a ver no, no me puedo eso es para bañarse porque cuando vas con alguna muchacha para intentar convencerla que se case contigo te dice oye vas un poco barro necesitamos bañarnos vale a 900 metros tenemos otra misión pero ahora nos interesa cogernos los juncos para hacer paja que no sé yo si en invierno los juncos no quiero beber crecen no sé yo o sea que tendremos que aprovisionar aprovisionarnos antes del invierno por si un caso sabéis el invierno se congela todo y a lo mejor miedo me da de que antes de terminar este día sí o sí tengo que crear el campo básicamente porque necesitamos plantar hoy lo que son las cebollas porque mañana será verano o sea que me voy directamente a la casa hacemos un terrenito para de cultivo aunque sea pequeño a tener un poco de seguridad lo plantamos nos vamos a dormir esta valla de las que tiré el otro día ¿no? vale pues me la llevo no sabía que se quedaban las cosas en el suelo respira hombre respira sabía que lo tirabas pero pensaba que lo tirabas y se iba pues no se quedan ahí en el suelo o sea que las lanzas que perdimos en el bosque en el segundo episodio ahí estarán o sea que si vamos a cazar algún día por ahí ahí tendremos lanzas ya hechas mira vayas un punto vale yo me he desviado un poco por no decirte un poco o no mucho vale vamos a crear mira aquí aquí vamos a crear el campo ¿sabéis? si me da la gana el juego dos tres por cinco venga ahora hay que crearse una guadaña no guadaña perdón asada de madera que necesitamos para hacer la asada de madera básicamente un tronco de madera ¿tenemos troncos? o hay que cortar un árbol está sucio y ahora te avisa que está sucio vale ¿tenemos troncos? no tenemos troncos pero tenemos pieles que me las voy a coger y tenemos cuero vamos a crearnos pues necesito más cuero necesito más cuero si no solo tenemos uno de cuero y no lo he comprado bueno mira vamos a hacer esto igualmente hay que cortar árboles cortamos este de aquí mismo y nos creamos la asada que ya vosotros ya no vais a ver mucho que fuerte está el tío cortando ahora me creo la asada me falta cuero que fallo no pasa es lo que hay es lo que hay a veces no tiene fallos y no podremos plantar esta estación venga workshop terminado y aquí directamente guardamos todo lo que es palos plumas las semillas no punto de madera todo lo que sería para trabajar aquí vamos a guardar herramientas aquí puedes construir herramientas de madera no lo necesitamos porque esto se crea automáticamente básicamente pero por ejemplo los arcos todo eso creo que ya necesitas el banco de trabajo vamos a dormir si estoy sucio vale pregunta 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 almacenamiento no quiero crearme para poderme bañar pero donde sea así un poco aquí vale y como siempre necesitamos troncos de madera o sea que para mañana nos vamos y aquí chicos os voy a dejar hasta el día siguiente vamos a dormir y nos vemos en el próximo episodio